Que pase amigos de youtube, un mensaje de un episodio de mas, para lo que viene siendo un video nuevo para el canal chicos y el dia de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual fuimos por nuestro queridisimo oso gran cicatriz chicos el cual lo logramos domesticar, estaba en esta parte de aqui ya tenemos a todos los animales potentes por asi decirlo en el inventario asi que vamos a continuar prácticamente con la historia, nos hemos atrasado un poquito aunque pues ya estamos en los penultimos episodios vamos a empezar, vamos a ver de que va s'aheina charx prubertay suscripiti la cuenta el que no me hagan y suyik y suyik o disuatha sukliy sashwal mashaaj rasu la cuenta el que no me hagan es un paradoxo el que me hagan a la comida Ok, nos toca ir a rescatar a un compañero Isila Nos queda nada más el mamut, colmillos sangrientos Y ya podemos ir a matar al jefe y a la jefa Son como que dos jefes finales, ¿no? Pero mientras queremos hacer este para que me desbloquee Todo lo que es lo de puntos y todo eso Para subir lo del fuego Porque es lo que más daño me está haciendo ahorita Así que simplemente quiero hacer eso Estoy muy lejos, no, aquí está Está trayendo más contenido al canal, ¿no? Ahora voy a tener que estar preparando videos Porque voy a salir, voy a estar tres semanas fuera Por mi trabajo Entonces tengo que preparar videos a diestre de siniestra Así que si veo que hay comentarios Los trataré de contestar lo antes posible Entonces También Si no puedo contestar todos Bueno, yo creo que sí me va a cumplir Pero no es que tenga yo Un exceso de comentarios, ¿verdad? Yo pensé que era amigo el güey Vale, madres Con nada, es que me distraje A la cabeza Bien, a la cabeza A la cabeza Perfecto Bien A ver, compañera ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? Que ya no me lo vuelves a hacer otra vez Bueno, bien Sacrificio de sangre completado Pues Sencillito Japonesito Mira, tenemos de hecho aquí un tótem Vamos a ponerlo Y esto me da bastante experiencia, ¿eh? Pues nada, chicos Vamos a ver si tenemos otra misión de este tipo Vengamos a su hijo Entonces ya nada más nos queda este Para poder irnos Ellos venían a matarme pronto Y a Wenya Ok Perfecto Ok Misión añadida en el mapa Vale, vamos a ver dónde es Es aquí Como que todas las misiones de este güey Son cerca de este lado, ¿no? Bien, chicos Ya estamos a 100 metros Del campamento Ya se inició el incendio Se llama esto Vamos a tener que quemar Me imagino Que el campamento, ¿no? Empezamos a quemar todo Órale Órale Esto se va a quemar con paz Todo esto se va a quemar con paz Órale ¿Vale? Quemamos todo Todo quemado Porque aunque los mate Bien, perfecto Tenemos más gente de este lado Quemamos todo este campamento Mataron al tigre Y le hablamos al oso Bien Aquí tenemos que quemar No matar Vale Está todo quemado Y ya cuando salga eso Pues ya nos dedicamos a matar a la gente Es que siguen Siguen llegando Hasta luego Bien, a ver Aquí Largo No sé si es bueno Le damos el cuerpo Bien Bien, a la cabeza Seguimos quemando, ¿eh? Seguimos quemando esto Qué más acá Qué más cultivos Seguimos quemando todo el piso Todo esto Todo esto Que se queme Todo, todo, todo Que no quede nada Que no quede nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que se esparza Wow Hay uno que es blindado, ¿eh? Ahí está Vamos a pedirle al oso Que lo mate Me mataste al oso, desgraciado Buen compañero, curate Levántate, por favor Nos tiramos nosotros también Volvimos Ya No se muere Y Ahí está La cabeza bien Ahora vamos a quemar todo Este es el bueno Quemamos eso Qué más falta por quemar A ver Vamos a quemar todo esto Perfecto El incendio Completado Vean a nuestro oso Gran cicatriz Que no lo había yo mostrado Vean Está un poquito buggeado Cuando lo alimentas Eso sí Me he dado cuenta Pero Está Hermoso Bien Pues nada Vamos a ver Aquí al mapa Vamos a ver si ya hemos terminado Con este tipo Eh Parece que sí Ya no hay misiones de él Bien Lo cual Nos deja Con cuántas habilidades Seis puntos de habilidades Lo cual Dice Marcar animales Podemos Ponernos esta Y esta Tierra natal De Isila Cabalga el mamut Y atravesa las puertas Ok Pues vamos a tener que ir Por el mamut Que estaba acá atrás A ver compañero Vamos Me subo a ti Perfecto Vamos a darle Ahora sí Ahí les va Ahí les va Largo Bien Arale compañeros Ahí les va Va de la tierra Natal De Isila ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver Vamos a salvar A ese señor Vale Eres libre Me monto en este Habla con los El guinja capturados Ok Pues vamos a hablar Con ellos Deja como lo azota Ok Es como una aldea Ok Libera al guinja Del Taki Isila ¿Qué pasó compañero? ¿Qué pasó compañero? Vale Nos curamos Vale Vamos a matarlos Largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí Vale Me mataron Al mamut Vale Le hablamos a Diego Que no Me curo Vale Vale Lo estuvimos haciendo muy Está muerto Desatamos Perfecto Vale Esto requiere Fuerza bruta Vale Le damos Le damos Le damos Vale Muerto Curamos Fallaste Mataron a un guinja Rayos Bien chicos Ya estamos A 100 metros Menos Vamos a ver Que va Con el templo De Batari A ver Vamos a reunirnos Con todos los guinja Que rescatamos Que son poquitos A decir verdad A ver Hablamos Corta las cuerdas De sujeción Del obelisco Ahí estás Vale Vale Se cae o no se cae Vamos a cortarle otra Bien Se cae o no se cae Perfecto Ahora sí Ahora sí Se murió uno Se murió un aldeano Vamos Nos ponemos la máscara ¿Qué les dio miedo? ¿Les dio miedo? ¿Les dio miedo? ¿Eh? ¿Eh? En el culo Órale Le hacemos un segundo hoyo Bien No vamos a dejar aquí nadie No vamos a dejar nadie vivo Largo Muy bravos No Muy bravos A ver compañero Ven Te curo Bien Perfecto Pues ya tenemos la máscara Largo de aquí A ver Ahora sí Isila Por favor Dame la cara Veme Y teme Por tu vida ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas compañero? Nadie escapa Del Dios Krati ¿No? Usted se llama Krati La máscara La verdad es que ni me entere Vamos rápido Y a ver Ahora sí Isila ¿Dónde estás? Tengo un pequeño obsequio para ti Se llama flecha en la cabeza ¿Qué pedo? Si ya la teníamos ¿Por qué la dejas hablar? Tú solamente Mátala Y ya Tu hermano puede acompañarte aquí ¿Cómo le quiero? No me puede acompañar aquí Aquí vamos a Requerir al oso A ver Va a estar Y Todas las Todas las Las lanzas De una vez Se las comió ¿Cuándo pendejo? No sé que había matado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aquí qué? Bien Vamos a cambiar Este garrote Vamos a ir por esta parte De aquí ¡Ah! No me deja Vale, vale Tenemos que matar a todos Entonces, ¿no? Flechazo Espérate tú Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Bien Necesitamos más madera Aquí en madera Aquí en el mapa Me aparece madera Perfecto Mía ¿Y qué más? Mía Perfecto Ahora sí, compañera Tengo 10 minutos exactos Contaditos Para matarte Hija de la chingada Es que luego Luego me da Vale Me voy a curar Con la mano Porque me cura más Ahora sí, mira Ahora sí Ya viene por mí ¡Oh! ¡Qué belleza! Vamos a hablarle al oso Compañero Aquí está No, no, no Que no te mate Que no te mate Que no te mate Que no te mate Corre, corre, corre Que no te mate Que no te mate Ya casi está Un toque La va a matar el oso Bien La mató el oso ¡Qué bien! Oww ¡Qué drum Y eso Ya soy Oww Oww Wendja Oww 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 Wendja Tego Oww 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 No Oww 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 I Oww Eso señores, por fin, tenía muchísimo daño el que hacía, muchísimo, Batari a las cenizas, victoria, genial, sí señor, y con el tiempo contadito. ¿Qué es lo que hacía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos puntos de habilidades! Tenemos cuatro Vamos a crear más flechas ¡Perfecto! Y ahora sí ya tenemos al máximo las flechas Crear las cosas Vamos a hablar con este para ver qué es lo que quiere Y ya terminamos el episodio el día de hoy ¡Vamos! 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 Bien, pues fuimos a darle un aumento. Perfecto, te hicimos comandante, ¿no? Prácticamente. Perfecto. Pues nada, chicos. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Justo con el tiempo contadito. Así que, pues nada, voy a grabar el otro. Que ya va a ser el capítulo final. Vamos a ir por un. Y por el mamut sangriento en el otro episodio. Así que, por favor, revienten este video a likes y a comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.